y bienvenido una vez más a la Buya Radio Show 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 Bueno ustedes ustedes están como contentos, ustedes saben que ya van a cambiar la hora, ¿verdad? ¿Contento estás tú? Mañana, no ¿Contento están ustedes dos? No ¿Y por qué? ¿Contento están esos dos porque estaban en Santo Domingo viviendo? Y mucho que disfrutamos. Bebiendo cerveza y bebimos, comimos, la cervecita vestida de novia. Ay papá. Qué rico. Te digo algo, no sé, pero cuando uno está en el país de uno, uno no quiere venir para acá. Si anda con dólar. Porque ustedes vieron por allá a que tú me. ¿A quién? Que tú me. A que tú me. A que tú me qué. Que tú me trajiste. Ay. Ah. Ande quiero estaba eso. Eh. Que tú me trajiste. Eso es, eso es, eso es, eso es como el COVID. No me trajeron un roquete. Ese es para todo el mundo. Eso es como el COVID. Un roquete, un roquete. Un roquete. Te rompe un tiente. No. Hablando de roquete, ahora que tú dices. Sí, traigo, pero eso va a seguir y ya. Déjeme decir una cosa. El roquete. No, es muy bueno. Yo creo que el único sitio que yo he visto roquete es en el Santo Cerro, en la ciudad de la culta y olímpica y ahora carnavalesca, ciudad de la vega. Pues déjame decirte que en el campo mío, ahí es que lo hace. En peladero es que hacen los roquetes, que de hecho, no te queda uno, Ricardo. Oye, mira, y no viste por ahí, para la noche. ¿Eh? Para la noche, no viste por ahí. Para la noche. ¿Cómo para la noche? ¿Qué es? Ah, que no son dominicanos, yo lo digo. Yo conozco, tú lo que es en el Cibá, pero el Cibá y no conoces lo que hay en el sur y en el este. No, no, yo conozco lo que es. ¿Qué es lo que es para la noche? Para la noche es bollo de Guayiga. Uno es bollo de este tamaño. Ah, no, eso no. No, eso ayer no le llaman. Eso no lo hacen allá en el Cibá o no. Eso no le llaman así. ¿Y cómo que le llaman? Ricardo, ¿y por qué tú me dices que no lo llaman así? No, en el Cibá o no. Ah, en el Cibá o no. No, lo que pasa es que allá se hablan varios idiomas. Varios dialectos. En el sur. Varios dialectos. En el sur varios dialectos. Eso en la capital lo bocean así, en una caja de un tipo vendiéndole. Para la noche en la capital. Sí, pero yo no. No, yo no evito eso. Yo no. Primera vez que lo escucho. De verdad, Ricardo, que la próxima vez que yo vaya, yo te voy a traer roquete porque nosotros traímos. Es roquete. Nosotros traímos, de verdad, que son de almidón. De yuca. Pero que son tan ricos que no lo comimos todos. Y la la hojadra, que el nombre de verdad es hojarda, pero hojadra. Ah, también. Hojadra. Es hojarda, que también se hace de almidón de yuca. De yuca. Sí. Y otra cosa, que no se puede hablar mucho, con lo hojadra en la boca, porque. Yo lo que le traje fue menta. Ahora, una vaina, mira, una cosa que la gente no deja, lo conconete. Lo conconete. Ellos conconete quedaban, ¿verdad? No sé. Y lo bobo. Mira, mira, porque conconete queda. Yo lo que sé que yo le traje a ellos menta. La menta verde. Menta yo traje. Oye, oye. Menta de viejo y menta de espíritu. Yo lo que le traímos a ellos fue menta. Menta. No, con una funda de menta matan mil gente. Bueno. Ah. Ah, me acuerdo. Barbuela, ¿qué tú me traiste? Una menta verde. Sí, una menta verde. Señores, disculpen. ¿Qué? Vamos a ponerlo serio. Nosotros los señores, pongan atención. Para los dominicanos esto. Ay. Ay. Son ignorantes. Ignorantes es que ignora cosas o desconoce cosas. Sí. No es, no es perspectivo eso. No es bruto. Mira. Aquí hay de todo lo que ustedes pueden pensar hay aquí. Pero no saben iguales. Todo lo que usted, no. Trae de dominicana. Aquí hay negocio dominicano que tienen de todo. Hasta hoja de guanábana para hacer té. Pero no saben iguales. Sí. Aquí tienen de todo. Ahora bien. Pero, 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 pero no saben iguales. Ahora bien. No saben iguales. Si aquí venden de todo. Aquí venden meta vende. Señores, les voy a decir una cosa. Son más caras. Oye, que lo que pasa es que no saben iguales porque aquí por un quesojeo. Que son más caras. Te cobran a ti hasta 15 dólares y dos. Óyeme bien. No saben iguales. Han hecho un pica pollo por ahí que no voy a decir dónde es pero ahí en Manhattan. Ah, sí. Y una bulla y una cosa más bulla, más bullosa que este programa. Ah. La hija mía que es la Francesca que Dios me la vendiera. La que sale de morenita gorda. No, no, yo no sé. No sé. Tú sabes, ¿verdad? El asunto es que dice, me dice la hija mía. Eh, papi, ¿cómo tú te digo? Te estoy esperando que vine y te traje, le traje algo a a a tu marido que cumpleaños. Y dice, ah, espérate que es que te den un pica pollo. Y yo, un pica pollo que estaban anunciando. Y yo, oye, yo vi. Yo vi una gente haciendo fila. Viene ella, pues que espérate ahí que estoy comprando. Dice, dame seis piezas más. Dice que era rompiendo brazos. Y me trajo el pica pollo. Sí. Cuando llegué, que ya lo pasó. Yo estaba desesperado. Tiene hecho que ayude. Échale. Que agarré práctico y me metí el pica pollo en la en la boca. Ay, ay, ay. Perdí dos dientes y una muela. Ay, diario. Porque la harina. Sí. Durísima. Oye, durísima más que peñazoazo. Entonces, yo dije, el sabor del pollo está bueno, pero un pollo que viene es un pollo frizado. El pollo de nosotros, ¿sabes? A pollo del vivero porque es un pollo que lo matan el mismo día. Sí. Entonces, tú comes ese pollo de allá, que inclusive lo que le llamaban pechurina. Yo conocí a la muchachita que inventó la pechurina y le vendió la receta a a Vitorina. Pues déjame decirte que mi impresión con el pica pollo no fue la más halagüeña. Sí. Pero qué bueno que es de dominicano y que le esté gustando a la gente. A mí particularmente. No te gustó. No me lleno la expectativa. Porque. Porque la harina es dura. Es un pollo que no mataba ahí mismo. Nunca va a ser así porque aquí es otro sistema que hay aquí y más si en Manhattan. Pero es verdad, como te dicen, es verdad, no sabe igual. No sabe igual. Lo que está allá y lo que está aquí. Pero meterle una maleta para traerlo. Yo no lo veo. Miren. Es decir que usted va a Santo Domingo y no me trae un queso. Yo no traigo nada. Yo no. Óyeme bien. Un queso en una maleta. Óyeme bien. Yo vi. Yo vi. Venga acá mi hermano. Una una comadre mía. Y un dulce. Una comadre mía. Ajá. Trajo una funda de tripita con morcilla. Y la dejaron. Ay. Oye, se le abrió esa funda y estaba el mondenguerío ahí afuera. Y esa ropa. Es una falta de respeto. Una gente así debían devolverlo. Muchachos. Es una falta de respeto. Dicho que que arepa, que baila. No, pues bien. Estamos locos. Estamos locos. Estamos volviendo locos. Hablando de. Hablando de República Dominicana. Que ustedes creen si llegamos a la tierra de Mambón y doblamos mano derecha para arriba pa. Antes de la loma de los cacaos. Ajá. Para Cambita. Para Cambita. Ay Cambita. Oye, hay problema. Hay problema. Hay problema serio. En este programa siempre dice que hay problema. No, no. Yo no dije que hay problema. No. Siempre que hay problema. Espérate. Yo no dije que hay programa. Yo dije que hay problema. Oye, pero yo no entiendo. Ustedes saben, ¿verdad? De que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Pero hable porque ahorita. Pero hable. Ahorita nos matimos a 30 minutos. Espérate a dominar. Vamos a hablar. Oye, vamos a hablar de Kiko y no es de Chavo. El que la quema. Vea que alguien llamó Orlando Flores. Hablando de Kiko la quema y Mozart la para. No, que fue una tipa. Que fue una tipa que estaba bailando. Esa tipa que se sube a la tarima a bailar. A ver. Estaba ahí Mozart cantando y Kiko estaba por ahí. Y de repente la tipa se cayó. Rebaló. Entonces, ¿qué hizo así? Mozart la paró. Fue Kiko, pan. Y siguió bailando con ella y la quemó. Bueno, entonces, Mozart la para y Kiko la quema. Mira, yo, hay cosas que a veces uno no lo entiende. Tanto tiempo, porque tenían mucho tiempo buscando a este muchacho, a Kiko la quema y que nunca lo encontraron. Sí, pero tenían 20 años negociando con él y consiguiendo él. La pregunta mía es, lo encuentran, entonces lo matan. ¿No será que había gato entre más cultos ahí? Si eres joven aún, joven aún, joven aún. ¿Y quieres callarlo? ¿Eh? Mañana viejo será, viejo será. Dile algo, Ricardo. ¿Qué pasó ahí? Vea que, porque ustedes quieren tirarme la bola caliente a mí. No, la bola caliente, ¿no? De la mambo. No, no, porque, mira, hay cosas que son automáticas. Bien, vamos a decir otra vez, la introducción que hizo él. Me voy a dar cuenta que voy a introducir otra vez. Dale. Señores, ¿qué será lo que está pasando con Kiko la quema? Que Kiko la quema lo acaba de decir que lo acribillaron en un intercambio de disparos. Y le sustrajeron, o mejor dicho, le ocuparon un fusil, una pistola y no sé cuántas cosas más. ¿Qué sucede? ¿Por qué sería que lo matarían? Ahora bien, hace mucho tiempo se está comentando que él tiene relaciones con autoridades, tanto políticos como militares. ¿Ve que es automático? ¿Uso automático? Ya, sí. Tanto políticos como militares. Ya, ya. Y de repente, ahora parece que está muerto. Pero bien, ¿cómo en el país de nosotros? ¿Cómo que parece? No, no, ahora aparece muerto. Oh, ya. Pero bien, no obstante, yo creo que hay gente que tiene que estar tranquilo y tal vez se han bebido un vinito ya. O se han bebido una pequeña truco, truco. Ay, deja que me salvé. Bueno, todo el que le debía dinero a él, está tranquilo. No, sigo yo solo. Siga, siga, siga. Ok, entonces, yo supongo, yo no sé ese dato, yo estoy especulando. Sigue, sigue especulando, siga. Pues bien, entonces, el tipo del pueblo está gritando, el pueblo ha salido, el pueblo... No, 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 no es el pueblo completo. Tú sabes que siempre hay dañados y hay otros que han sido agraciados. Ok, hay una parte del pueblo que fueron en Avalancia, porque fueron muchos, al hospital a llorar a ver si es verdad que él estaba muerto y lamentando cuando le dieron la noticia. Y ahora ellos dicen que tienen miedo, porque en Cambita supuestamente que tiene el control de la disciplina del pueblo, del control de los ladrones, que no se robaban, que robaban, allá se la ponían. Era el tipo que le daba los... Medicamentos. Medicamentos a los viejos. Los auxilios a la gente, en todo sentido, le montaba transformadores para luz, le resolvía lo que se llaman los contenidos y los hoyos que no hacían. Él resolvía eso, casas que estaban cayendo, las reconstruía, gente que no tenían con qué comer, le resolvía. ¿Qué le daba? Kiko Laquema daba tarjeta, no la del gobierno, no, la que daba Kiko Laquema, para que la gente comiera. Y de repente, también el tipo, eso envejeciente, que lo que le dan son dos pesos allí en Dominicana, que es para la política, eso no es para ayudar gente. Él le daba auxilio, le daba medicamentos, y a la gente que le iban a llevar de emergencia a un hospital, él tenía su 9-11. Una cosa, una pregunta. Pregunta, Ricardo. Y esa persona que, supuestamente, porque también está especulando, está especulando. No, porque especulando que estamos. Kiko Laquema y su, con pinche, que él mandaba a buscar a las muchachitas para secuestrársela y llevársela con él. Por ejemplo, en el caso tuyo, en el mío, que tenemos hembra y hemos tratado de darle una educación decente. Y venga una persona que era un delincuente, porque él era un delincuente. No, claro, pero vea que aquí lo va a placer. Era un delincuente y un matón. Y se te lleva a tu muchachita, que tanta brega te ha dado a ti formarla y protegerla y educarla. No, la policía lo busca por un sitio y yo lo busco por otro lado. Porque yo sé que cuando está buscando la policía no lo va a encontrar, porque yo busco cuando no encuentran. Entonces yo voy a buscar cuando lo voy a encontrar. Yo pensando aquí, ¿no será que mucha de la gente, de los que lo están apoyando a él, diciendo que él era una bella persona, que era buena, que se yo qué? ¿No será que tal vez sientan miedo? Porque recuérdate que... ¿Cómo miedo? ¿Cómo miedo? Te voy a... me explico. Porque supuestamente la era de Pedro Cobarde ya. No, no, pero me explico. Pero recuérdate una cosa, que siempre esa persona tiene un anillo, porque no era él solo. Recuerda que lo matan a él, pero quedan los... el equipo. Él tiene como una patrulla. Sí, pero cuando matan al rey, cae el rey, ¿no? Está bien, pero se puede dar el caso que esa gente que lo están entrevistando, por temor, digo yo, por temor a que pueda pasar algo a Concho. Si yo hablo mal de él, ahí está fulanito, fulanito, pero en cejito, que son del complo de él. Digo yo, puede ser que sea de ese caso. Es que tú tienes tu razón, porque hay diversidad de opiniones. Pero está bien. No, porque yo pienso... Porque todo lo que entrevistaron... Ah, esa era una bella persona, esa era una persona... Pero esa persona que opinan eso, tiene por qué decirlo. Un récord tiene. Porque no le van a inventar un récord. No le van a inventar un récord de la nada, de que vamos a ponerle un récord aquí a Ricardo, vamos a decir que hay esto... No. No, señora, mire. Vean acá, el amigo de nosotros que transmite por esta misma plataforma, que estaba hablando de nuestro amigo John Berry, que era amigo de Kiko Laquema. Estaba diciendo a que lo... A que... Llamando para que Kiko se entregara. Oh. John Berry. ¿Por qué, amigo de nosotros? John Berry estaba llamando a... ¿Él te está explicando quién estaba llamando a Kiko? Ya, ya. Exacto. Estaba ayer... John Berry le estaba llamando a Kiko para que se entregara. Oh, ya. Porque ellos son amigos de muchos años. Ahora, si John Berry le debía a Kiko, ya no le debe. Digo yo, no sé. Ahora, señora, mire. Yo no sé nada. Yo siempre... Sí, sí. Yo siempre... Los muertos no pagan. Cada quien tiene la forma de ver las cosas. Yo siempre, en cada tema, me voy siempre a otro... ¿Cómo se dice? A otra dimensión. A otro bando. Me gusta ya a otra dimensión. Mira. Nosotros ya yendo a lo que se llama Latinoamérica. Eso que pasó con Kiko Laquema ha pasado mucho en muchos países de eso. Ha pasado en México, en Colombia, en Honduras, Centroamérica para simplificar. Claro. Pasa en nuestro país. ¿Entiendes? En nuestro país ha pasado bastante. Bastante. Y a menudo. ¿Por qué pasa eso, señores? Entonces, y eso es para aclarar eso ahí que dice Aracena, nuestro productor. Y es que... ¿Por qué la gente habla así? Oh, pero cuando mataban a Pablo Cobar, la gente lloraba, los viejos lloraban. Los niños lloraban. Claro. Lo que quiero decir es, señores, que hay un déficit de comportamiento político y militar en nuestros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la policía no pone el orden. Entonces, esos muchachos que se convierten en magnate, que son traficantes, lo que sea, delincuentes, se convierten en magnate en su sector. Entonces, la delincuencia la controlan ellos. Para. La delincuencia para. La controlan ellos porque la policía no sabe controlarla. Ahora, el auxilio del Estado o de los funcionarios, llámese alcalde, llámese diputado, lo que sea que usted entienda, no llega al pueblo y el auxilio de esos traficantes llega. Entonces, ellos no lo ven como un traficante. Lo ven como un mesía para ellos. ¿Por qué? Sí. Lo ven así. Porque solucionan su problema, que a veces son pequeños, pero son grandes porque no tienen nada. Claro. Lo que quiero decir es que la culpa de todas esas situaciones y de todos esos caciques que aparecen en cada sector de Latinoamérica, llámese Honduras, Guatemala, El Salvador. Colombia. Vamos a ver El Salvador porque ya resolvimos ahí. Nicaragua, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Es lo mismo, funciona igual. ¿Por qué? Porque los políticos tienen todo secuestrado. Entonces, al tener todo secuestrado, hace lo que les gana. Esos caciques se convierten en líderes de los lugares. Controlan el político que vaya a ganar y todo, porque ellos invierten en el político. El político no se puede meter con ellos. No lo puede delatar. Al comandante que le pagan tanto, ellos mensualmente le dan al comandante más que lo que le paga la policía de ese país. Oye, ¿cómo que le llaman a este narcotraficante que tuvo que ver con el Big Papi? Es César el Abusador. César el Abusador. César el Abusador se ha encargado de meterle mano a todo el que le dio dinero. De hablar cosas que... Pero es a los Estados Unidos que le habla así. Sí, no, pero... Porque allá, si fuera allá que tuviera preso, allá él no hablara. Porque allá no habla. ¿Por qué no puede hablar allá? Aquí sí a los Estados Unidos, porque ahí le conviene. Porque si le van a meter 20 años, negocia por 3 años, por 5 años. No, no, no. Yo me estoy refiriendo a términos de efectivo. Mira a fulano de que el presidente sea aqueroso. Y yo le daba tanto. Iban a buscar tanto. ¿Usted entiende? Porque esas personas, lo que buscaban era impunidad para ellos poder trasegar con la mercancía que metían aquí a los Estados Unidos. Claro. Los Estados Unidos tienen una forma de negociar que es para encontrar dónde está la cabeza de la serpiente. Porque así mismo, como él tenía su entinglado, hay alguien por encima de él y alguien por encima y así sucesivamente. Sí, porque son cadenas. Por eso se llama, le dicen red, red de narcotraficantes. Mira, mira, Quirino. Quirino está sueldo allá. Y Quirino nadie se ha atrevido a meterle mano. Y ha habido que devolverle... Es dueño de una cadena de guagua y de transporte. Cállate. El Estado tiene siempre ya. Sí. Cállate. Entonces, la ley de allá, oye, la ley, para que ustedes vean, la ley de allá son a favor del traficante. Porque, ¿qué hacen ellos? Le buscan la vuelta. No, es mejor que te traditen y así, como a ti no te han juzgado aquí, no te pueden juzgar, te traditen y cuando tú regreses ya tú estás limpio y te devuelven todos tus bienes. Así sí es fácil. Sí. Qué maravilla. Ricardo, si necesitas un carro. Tick Tock Cars Dealer. Carro usado con garantía de nuevo. Y eso no es cuestión de ñe ñe ñe, ni cuestión de papeleta. Usted va con créditos malos, créditos buenos. Bueno, ahí en Tick Tock Cars Dealer del grupo de Sedano Oromol, se lo garantizamos como nuevo. 4524 Park Avenue en el Bronx, en el corazón del Bronx, esquina 183 Park Avenue. Ahí está Tick Tock Cars Dealer. Ahí está Tick Tock Cars Dealer. Simón, 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 el silineo de las transmisiones en New York. Recuerde suscribirse a este canal, Chelo Show TV. También recuerde suscribirse a José Aracena TV. También el show de Guillermo TV que está acabando por ahí. activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Cada vez que subimos un video, no olvide compartir y comentar el contenido de estos programas que estamos siempre subiendo. Recuerde también seguir a Mr. Mambón, Santo Valenzuela y a Ricardo, que está duro en ti. Estoy en Facebook. Para que lo sepa. Es verdad. Dale ahí. Dale ahí, Mambón. Yo te mando con otro flow. Señores, corten, 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 corten. Mira, es que ya me vino el café. Llévatelo. Llévatelo, Joaquín. Nosotros estamos como locos. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Si no te gustó, ayúdame ahí. Suscríbete. No sé.